¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en fin, vamos a surfear, déjenme ver que hay por acá A ver, por aquí afuera hay una salida Y saliendo por acá podemos encontrar... ¡Ah, miren, una MT! ¡Perfecto! ¡Vale, tenemos MT! ¡Tenemos Psíquico! ¡Perfecto! ¡Tenemos Psíquico! ¡Esto nos puede venir super genial! Ahora, ¿quién puede aprender Psíquico? Así que, déjenme ver, mis hermanos déjenme ver quién puede aprender Psíquico Podría ser... Es que es increíble, se los juro Es verdaderamente increíble que tengo movimientos muy buenos, carajo, y no los pueden aprender Vean, escaldar es ataque especial, no puedo Este era para Reader Después, tengo Pulso Umbrío Buen ataque, no puedo Tengo Fuego Fatuo Pues podría ser, ¿verdad? Podríamos dárselo a Zorrononoa A ver, vamos a ponerle Fuego Fatuo Que por cierto, estuve leveleando un poquito a Zorrononoa Porque andaba muy bajo de nivel Al igual que lo que es este Quetzalcoat Pero de mientras, nada más me dio tiempo de poder levelear un poquito a este Pokémon Así que, le podría quitar Pirotecnia Le podría quitar Infortunio Pero no Vamos a quitarle Pirotecnia Ya tenemos un ataque de fuego bastante potente que es Lanza Llamas Entonces, vamos a ponerle Fuego Fatuo ¡Sí! ¡Perfecto! Vale, tenemos Fuego Fatuo por aquí Se lo prendemos a Zorrononoa Y miren, Bola Sombra No lo pueden aprender Pulso Umbrío ¡Ah! ¡Sí lo puede aprender Zorrononoa! ¡Oh! ¡Esto me parece interesante! Pero de todas formas creo que con los ataques que tengo de mientras creo que Zorrononoa ya está bien Entonces, no Pad Mental también podría ser interesante pero de mientras no Escaldar no lo puede aprender Terremoto Sí lo podría aprender Gerardus pero necesitaríamos quitarle Surf Entonces, no Demolición lo podría aprender Zerfan pero pues es que con los ataques de MO que tienen la verdad es que me limitan muchísimo para poder ponerles ataques bastante geniales pero pues en fin mis hermanos vámonos para adentro vamos a continuar entonces ya no hay nada que hacer por aquí entonces continuamos dentro de la ciudad colosalia vámonos para dentro de calle Victoria no sé cuánto nos haga falta para esa batalla contra Blascom pero yo sigo viendo aquí en la consola porque por aquí sí veo y en lo que es la compu no veo nada así que vale vamos con la primera batalla del día mis hermanos vamos a ver qué tal los van va iniciando este episodio del día de hoy un Pokémon el Pokéabu Sinforiano Sinforiano vale pues a ver nos avientan un Sao y yo no tengo ataques de tipo volador o sea no tengo carajo no tengo ataques de tipo volador lo que sí podría ser a ver está intimidado que es el Coat lo que podría ser es lo siguiente podría sacar a Serfan pero yo creo que mejor saco a Sorrano Noam sí vamos a sacar a Sorrano Noam recuerden que tiene Paranormal entonces este ataque es súper efectivo contra Sao entonces Represalia bueno pues a ver vámonos ahora vamos a hacerle Paranormal venga perfecto bien vale a ver Sorrano Noam cuánto le puede bajar pues más de la mitad lo cual está súper genial Corpulencia se sube la defensa se sube el ataque pero yo le pego por la parte especial así que no me interesa nada así que vámonos mis hermanos vámonos con Paranormal de nuevo Parasound va a caer debilitado pero me quitó un poco de vida a la Sorrano Noam lo cual no me agrada nada porque no sé si podamos primero curar al equipo antes de pelear contra Blasco eso es mi único bendito problema que no sé si lo podamos hacer pero en fin sale ya está ya le ganamos a este tipo vamos a continuar con lo que es la serie vamos a ver a qué más podemos hacer a ver por aquí no veo me puedo ir por acá a ver empujo la piedra por acá vale la empujamos para allá no sé qué hay por ahí adentro parece que hay un hoyo pero no no alcanzo a ver bien a ver lo puedo empujar tantito a ver me meto por aquí empuja la paisano pues no no le puedo empujar más que para allá ok vale primer Pokémon de la ruta mis hermanos no habíamos capturado Pokémon aquí en Calle Victoria primer Pokémon es un Ariyama Ariyama ya tenemos un Ariyama no tengo idea no tengo idea si ya tenemos Ariyama así que lo voy a dejar no recuerdo si en un episodio anterior capturamos un Ariyama carajo no me acuerdo bueno pero en fin primer Pokémon de ruta queda anulado entonces vámonos por acá vámonos para arriba luego por abajo a ver luego por acá pues evitamos una batalla pero segundo Pokémon de la ruta y tenemos ni más ni menos que aún otro Ariyama carajo ¿por qué me salen puros Ariyama? es que estoy casi seguro que Ariyama ya tenemos capturado pero la verdad es que no recuerdo me están saliendo puros Ariyama hembras no entiendo por qué pero pues bueno que más me da sale vamos a subir vamos a subir porque no quiero pelear contra Ariyama ahora Anao podemos ir para arriba y supongo que aquí ya hay luz ¿verdad? sí aquí ya hay luz así que venga vámonos para acá sale segundo Pokémon de la ruta mis hermanos y se trata ni más ni menos que de un leiron podemos tener un agron podemos tener un agron a ver espérense espérense porque estas son palabras mayores leiron me gusta el problema el problema es que ¿cómo lo capturo? a ver no quiero pegarle porque si le pego lo voy a reventar podría ir con una ultra ball a ver voy a ir con ocaso ball a ver si de puro chiripa podemos capturar a leiron espero que sí no le he hecho absolutamente nada de daño espero que sí y dice la cuenta uno dos tres ahí está capturado perfecto mis hermanos tenemos un leiron segundo Pokémon de ruta de verdad es que estuvo súper genial podemos tener un agron buenísimo Pokémon acero Pokémon tierra si no me recuerdo o es roca a roca vale roca acero por ahí va por ahí va este puede ser un buen Pokémon pero quiero ponerle un un mote y es hembra ¿por qué me salen puras hembras? pues a ver a este Pokémon a este agron le vamos a poner a gripina a ver sí, sí, sí no, no, no ¿qué estoy haciendo? a ver vamos a poner a gri peina pues ahí está mis hermanos tenemos un agron yo creo que esta agron nos puede venir bastante genial para después Pokémon acero no tengo ningún ataque de tipo acero entonces podría ser interesante un agron ahora sí una vez que capturamos los dos Pokémon de ruta vamos a poner lo que es un repelente porque quiero avanzar más rápido a ver repelente máximo perfecto ahora sí mis hermanos vámonos 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 porque a ver vale vámonos por arriba vámonos por acá no sé cuán allá hay una batalla doble hay una batalla doble a ver y son de esos tipos que dicen que es de cuerpo y mente ¿verdad? entonces cuerpo y mente ¿qué podría ser? cuerpo a ver podríamos dejar a Quetzalcóatl para intimidar pero en mente Clamonche podría ser Zorranonoa a ver así así como está vamos a aventar don así y yo creo que con el tío Rikura hago lo que es el cambio voy a hacer volteo cambio sea cual sea el Pokémon hago volteo cambio para después meter a Zorranonoa y déjenme ver si puedo curar a Zorranonoa porque ya no tiene toda la vida completa entonces yo creo que una poción nos podría servir súper genial pero vamos viendo poco a poquito pues a ver nos avientan un Prime si no mal vi si nos avientan Prime y nos avientan Musharna perfecto para Musharna yo creo que le hacemos triturar con Quetzalcóatl y yo creo que hacemos lo que les decía voy con volteo cambio a ver venga triturar para Musharna y volteo cambio para para el Prime así que venga vamos con volteo cambio es más rápido el tío de cura ya se lo saben que ese es por default no le bajo todo bueno le bajo un poquito menos de la mitad no está tan mal y ahora es tiempo de que entre Zorranonoa así que venga vamos a meter a Zorranonoa que entre y por cierto en lo que estamos en la batalla quiero felicitar este de verdad muchísimo quiero felicitar a Serfansuri Serfans sé que el fin de semana fue tu cumpleaños mi hermano no te había podido mandar felicitaciones what nada más le bajó tantito triturar por qué bueno entonces termino mis felicitaciones Serfans de verdad un gran saludo mi hermano espero te lo hayas pasado super genial en compañía de todos tus seres queridos y pues bueno espero mi rebanada de pastel de verdad espero que me des mi rebanada de pastel en algún momento que me la mandes aunque sea por esta feta o no sé por donde tú quieras pero pues bueno ahí están las felicitaciones Musharna no cae debilitado me está preocupando el bendito Musharna porque no cae a ver espero que con Sorrano Noa ahí está Primeip sí que cae debilitado y ahora esto me da chance de poder curar a mi equipo porque bueno entonces Quetzalcóa sube a nivel 43 nos viene super genial después aquí alguien sube Sorrano Noa no eh no vale Serfans sube a nivel 43 que por cierto Serfans felicidades mi hermano tenemos corpulencia por aquí sube ataque sube defensa si le pudiera quitar fuerza estaría super genial pero pues no entonces de mientras no de mientras no que no aprenda vámonos por acá y ahora va a ser tiempo con juro se va a curar no es cierto se va a proteger contra ataques críticos ¿verdad? sí entonces una vez que hicimos esto voy a hacer lo siguiente le voy a meter un restaurar le voy a meter una poción a es que son 20 no le meto un refresco a Sorrano Noa si hice eso o no a ver bolsa eh último objeto si refresco usar ajá para Sorrano Noa y después con Sorrano Noa pues le hago infortunio para debilitarlo así que venga vámonos así me interesa mucho amigos que Sorrano Noa no está debilitado porque se viene la batalla contra Blasco y ya me dijeron que el Pokémon más fuerte es un bendito Galate entonces no sé cómo le voy a poder reventar al Galate la verdad es que es mega ese es el bendito problema que es un mega el Galate entonces me gustaría tener completo a lo que es Sorrano Noa intentar hacerle lo que es el fuego Fatuo para poder quemarlo bajarle lo que es su ataque a la mitad y después de ahí que sea lo que tenga que ser pero bueno de mientras ya le ganamos este par de cuerpo y arma ahora sí Sorrano Noa yo creo que ya no lo ocupo venga vámonos para arriba vámonos por aquí vámonos por allá vámonos a subir en estas escaleras y es que el problema mis hermanos es que este Galate es nivel 49 creo y si no mal veo miren vean allá lo lejos ya vi algo y creo que ese creo que ese es Blasco entonces uh pesado 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 venga a ver acá hay una parte de cascada déjenme ver si puedo subir a ver si a ver venga vamos a ver que hay acá arriba podría ser que encontremos Pokémon podría ser que encontremos alguna otra cosa no lo sé vámonos para arriba a ver que podemos encontrar por aquí dirían que pasará que misterio habrá puede ser ah miren otra MT vale a ver tenemos una MT y dice tijera X tijera X tipo bicho buena potencia pero definitivamente no entonces vámonos para abajo vamos a bajar la cascada tomando en cuenta que ya no podemos ir para otro lado ya hay rocas ahí que nos impiden ir para allá entonces vámonos a continuar por aquí vámonos por aquí por allá y ahora y ahora a ver si allí está Blasco uff me faltó curar a Quetzalcóa carajo y eso eso es malo me faltó curar a Quetzalcóa pueden hablar pues ahora mis hermanos somos aquí machos al papel en pecho lo hemos plateado vamos a ver que tal nos va así que preparados pues vámonos si o no vamos a ver que tal nos va hola Blasco hola Edmungado que onda te sorprende verme aquí te agradezco mucho que hayas cumplido aquella promesa el haber llegado hasta aquí te lo debo a ti Edmungado desde que perdí ante ti aquel día he mejorado mucho supongo que tanto tú como tus Pokémon habréis atravesado no menos dificultades que bueno para llegar hasta aquí todos hemos mejorado mucho Mr. Mezco es solo de mirarte a los ojos pero esta vez no voy a perder ni en sueños venceré en nombre de los Pokémon que me han devuelto el vigor y la valentía a combatir pues ahí mis hermanos vámonos a pelear contra Blasco último último escalón para llegar a la liga Pokémon creo yo viene Blasco y ya se los había dicho tiene Megapokemon y ese Megapokemon es Galei nos avienta en Altaria yo tengo ah perfecto bien tengo a Quetzalcoat como primer Pokémon eso me agrada porque vamos a ver si puedo debilitar a esa Altaria tenemos Colmillo lleno este es daño por 4 por favor Quetzalcoat devienta a Altaria venga le pega duro y esto se dice ahí está debilitado mis hermanos primer Pokémon de Blasco que cae por ahí muy bien nos viene super genial ahora segundo Pokémon por acá viene Gauss sube nivel 48 perfecto Sorranonoa sube nivel 46 muy bien carajo Magneton oh Magneton me vuelo no sé por qué me vuelo un rayito podría sacar a Clamonche pero saben qué mejor voy a sacar a Sorranonoa déjenme ver qué ataques tiene es que Sorranonoa me puede venir super genial ahorita pero no sé si Clamonche me puede aguantar algún ataque a ver Foco Resplandor perfecto ven lo que les decía saco a Clamonche y me hubieran reventado el alma carajo entonces a ver voy de nuevo voy a aventarme una poción 106 139 no voy a tener toda la vida no voy a tener toda la vida eh tengo un restaurar todo una hiperpoción uff pues ni modo no me queda de otra le voy a meter otro refresco a Sorranonoa quiero que tenga toda la vida completa espero que ese Magneton ya no me pegue con Foco Resplandor de todas formas ya veo que me hace nada chirrido vale me baja mi defensa especial eso es malo eso es malo ah no me baja la defensa no problem sale vámonos con Lanza Llamas para ese Magneton vamos a ver si lo podemos debilitar de un solo ataque hay sol pero no creo que influya mucho en el marcador tiene robustez vale robustez con Magneton Foco Resplandor me va a volver a pegar por la parte especial pero es que por qué me pegas por qué o sea por qué me pega no entiendo por qué me pega carajo dale de una vámonos con Lanza Llamas va a caer debilitado el Magneton vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon de Blasco venga vale Magneton cae debilitado por ahí viene Sorranonoa no sube de nivel Quetzalcóatl tampoco que la Monchi llega a nivel 47 Delcati vale Delcati Pokémon tipo normal vamos a hacerle Lanza Llamas a Delcati a ver venga le bajo más de la mitad y lo retrocedemos perfecto esto está súper genial mis hermanos porque recuerden que tiene Roca del Rey y está Sorranonoa vámonos con Lanza Llamas y Delcati va a caer debilitado bien saludcito para todos vale batalla muy pero que muy difícil venga Roselia perfecto Pokémon tipo planta nos viene súper genial porque ahora vamos con Lanza Llamas Roselia va a caer debilitada y no sé cuántos Pokémon le quedan a Blasco carajo venga cuántos Pokémon te quedan Blasco cuántos dime cuántos por favor no vi cuántos estaría de un inicio Quetzalcóatl sube nivel 44 Hidrobomba pues no no Hidrobomba es tipo especial así que no 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 vale que no la prenda Galate viene nivel 48 este es el Pokémon Mega entonces Fuego Fatuo por favor Sorranonoa no falles no falles el Fuego Fatuo y ganamos no falles el Fuego Fatuo y ganamos Sorranonoa sé más rápido que Galate y no falles Fuego Fatuo venga perfecto está quemado mis hermanos está quemado Galate el ataque se va a la mitad y viene Danza Espada puff no está mal ahora vamos a hacer un cambio táctico cuál es ese cambio táctico hizo Danza Espada tú te subes el ataque pues qué crees mi chavo que yo te lo bajo vámonos con Quetzalcoat que lo intimide de nuevo le va a bajar más el ataque lo que se subió con Danza Espada lo acaba de perder con intimidación o bueno creo más o menos más o menos está por ahí viene a Bocajarro la defensa ya está baja la defensa especial se baja la quemadura le está haciendo muchísimo daño al Galate lo cual nos viene súper genial y ahora lo que podría hacer es meterle un restaurante pero ¿saben qué? no lo voy a hacer no ahora voy a sacar yo creo que a Gao o al Tío Ricura es más sacamos a Clamonche vámonos con Clamonche venga vamos a guardarnos a ese Quetzalcoat para volverlo a intimidar si hace Danza Espada ahorita será súper genial y a Bocajarro vale se va a hacer daño con el no le bajó muchísimo aún con el ataque bajado a la mitad más aparte con la intimidación le hizo muchísimo daño a Bocajarro carajo santo Clos a ver Gao baja muchísimo si ya sé que es súper eficaz pero es que mis hermanos le bajó muchísimo a Clamonche tomando en cuenta que tiene muchísima defensa cuchillada vale Gao lo aguanta mucho mejor así que mis hermanos creo que esta batalla ya la tenemos ganada pero vamos con Mega Evolución y le voy a hacer un Terremoto es psíquico lucha ¿verdad? Terremoto vámonos con Terremoto para ese Galate vamos a ver si podemos debilitarlo está casi a punto de caer debilitado ese bendito Galate afortunadamente Zorra Nonoa no falló el Fuego Fatuo y miren en qué momento le pusimos el Fuego Fatuo no le pongo Fuego Fatuo mis hermanos esto sería GG y Blasco nos hubiera pateado el alma carajo vámonos con Terremoto ya eres mega este Gao reviéntate Galate y ahí está mis hermanos le ganamos a Blasco carajo bueno eso creo creo trae otro Pokémon Zorra Nonoa no me voy a 47 no ahí está mis hermanos le ganamos a Blasco y nos vamos directamente a la liga carajo nos vamos a ver en la liga en las caras esto puede ser el día de mañana así que no se lo pierdan porque esto está a punto de desbordarse venga pues 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 hemos perdido ya lo sabías mi chavo ya lo sabías ya sabías que ibas a perder cuando vino de Clamonche la verdad es que me dio muchísimo miedo sabía que tenía robustez sabía que podía que podía aguantar cualquier ataque sabía que le iba a bajar un poco más de vida con casco dentado pero no pensé les juro que le bajara más de la mitad entonces en fin maldita sea ¿qué pasa Blasco? creo que debo darte las gracias porque tú y tus Pokémon nos hayáis enfrentado a mí con todas vuestras fuerzas muchas gracias a vosotros también Galate mi equipo entero sin vuestra inestimable ayuda no hubiera llegado hasta aquí oh ya sé te voy a dar esto como recuerdo de tu combate contra mí contra mi Galate y el resto de mi equipo vale pues me dan una piedra alba no tengo ningún Pokémon para evolucionar de esta manera así que me da igual venga si tienes un Kirlea macho contigo acuérdate de usar esta piedra alba con él Edmungao hoy no he podido vencerte Edmungao pero voy a seguir entrenando aquí y un día de estos le daremos la vuelta a la tortilla promete que me convolverás a enfrentarte a mí pues sí mi hermano te prometo que más adelante peleamos contra ti pero mis hermanos estamos a punto estamos a minutos a segundos estamos directamente en estamos en la Liga Pokémon carajo mis hermanos llegamos por fin a la Liga Pokémon vamos a ver si podemos hacerlo aquí toda la serie no importa no importa ya todo lo pasado ahora sí esto es lo importante aquí está la Liga esto es realmente donde se ve si tenemos la fuerza si tenemos los conocimientos para poder salir de la Liga nos dan una Mewtorita X digo Y perdón Mewtorita X que no es X es Y y pues bueno mis hermanos vamos a entrar a la Liga Pokémon aquí están aquí estamos déjenme curar el equipo primero Pokémon y ahora sí necesito por favor que me digan cuál es el nivel del Pokémon más fuerte del campeón porque de eso va a depender si le veleo mis Pokémon o los dejo tal cual están yo creo que a Quetzalcóatl y a Zerfan yo creo que sí los voy a tener que subir un poco de nivel porque andan un poco bajos pero de todas formas les pido de favor que me echen la mano que me dejen en los comentarios o me manden por Messenger como ustedes gusten que me digan cuál es el Pokémon más fuerte del campeón con eso con lo del nivel con que me digan el nivel del Pokémon con eso me doy por bien servido y pues bueno mis hermanos mientras estamos aquí curando quiero mandarle un cordial saludo para dirán saludo saludo para Freda Hernandez y también saludo para Reader IT mis hermanos muchísimas gracias por su apoyo muchísimas gracias por sus comentarios para las personas que ya tienen este tiempo en el canal muchísimas gracias por permanecer en este que es su canal y para los que apenas están suscribiendo mis hermanos sean todos bienvenidos a este que es su canal a esa familia de Edmungao y pues bueno mis hermanos con todo eso que hicimos después de salir de la calle Victoria después de ganar de Blasco vamos a dejar lo que es el video por aquí si les gustó por favor mis hermanos apuyanme con un buen like compartan el video suscríbanse también al canal si aún no lo han hecho y recuerden activar el botón de notificaciones para que cada que suba videos ustedes son los peor sin enterarse el día de mañana nos vamos directamente a la liga mañana se ve realmente si podemos hacerlo y pues bueno de mientras oye les mando un fuertísimo abrazo y nos veremos el día de mañana con otro capítulo y el inicio de la liga Pokémon cuídense adiós chau 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 Gracias por ver el video.